aprende a ser una mariposa en segundos primero doblamos la hoja y comenzamos a doblar las puntas y la parte superior y metemos los dobleces hacia el medio y le damos la vuelta al doblez para comenzar a doblar las puntas del centro y doblamos hacia abajo para darle la forma a las alas una vez terminado le damos un poco de decoración y este es el increíble resultado sígueme para más contenido gracias chau chau